Claudia María Estefanía Nereiter nos traía el tema Prisa, alumna también de la Escuela 3, participando en el primer nivel. Toda la gracia de los niños tranquerenses y toda la gracia de los niños reverentes con su mensaje de poesía y de canto es lo que nosotros tratamos de dejar sábado a sábado. Y por supuesto, hoy habrá muchos que no se clasificarán y no pasarán a las etapas semifinales. Pero el hecho, la importancia de haber traído su mensaje es lo que se debe rescatar. Primer nivel y seguimos. El aplauso para Álvaro David Fros. Álvaro David Fros. Te mandaste Álvaro. Ya de bien, ya de bien. Álvaro David Fros de Silvia Puentes de Ollenar, mi perro. Suave. Mi perro, mi perro, mi perro es travieso, peludo y marrón. Su rato es pequeño, sus ojos cargón. Si corro, él corre. Si salto, él ladra. Si callo, él calla. Se pone tristón, es muy compañero y muy retosón. Pero si lo mojo, hay que abrir su gol. Álvaro David Fros, entonces, en ese hermoso tema de Silvia Puentes de Ollenar. Continuamos en esta etapa selectiva, octavo certamen de canto y recitados por Reconquista. Hoy, también, y como lo hacemos sábado a sábado, por TV2, Videocables Tranqueras. Pero hoy, el cameramen oficial de Videocables, el amigo Juan Carlos. Gracias por estar presente, Juan Carlos. Gracias, Almada. También por acompañarnos en esta etapa selectiva de este octavo certamen de canto y recitados. Su nombre, para el aplauso fuerte y generoso, Ana Micaela Fernández. Ana Micaela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, Ana Micaela. ¿Sí? ¡Para mí, por favor! ¡Vamos a llegar igual! Ana Micaela nos va a interpretar de Iris Urcuar, poetisa riverense, Arbolito. ¡Súbete! ¡Ahora sí! Arbolito que está solo en el patio de mi escuela, y te llena de estrellitas al llegar la primavera. Si pareces una niña que se quiere casar, vestiró todo en mirada, blanca corona de azar. Un pajarito y sonido en tu fresca, a ramazón, y con su canto en el tronco, te ha nacido un corazón. Primer nivel de esta etapa selectiva del octavo certamen de canto y recitados, que este año homenajea los 100 años del natalicio del poeja riverense Agustín Ramón Vicio, y los 50 años de creación de la Biblioteca Municipal Artigas. Hoy, en la escuela 3 de Villa Tranqueras, que generosamente nos abren sus puertas, y posiblemente el próximo sábado, me confirma el director que sí, desde la escuela número 124, también estaremos en la escuela número 124 de Villa Tranqueras, con otra etapa selectiva, y posteriormente sí, pasamos a las semifinales. El aplauso de ustedes ahora para recibir a un alumno de esta escuela, que nuevamente trae la pluma de Enrique Beltrame. Su nombre, Luis Martín Camps. Camps. ¿Cómo andas, Luis Martín? ¿Caminando? ¿Eh? ¡Ah! ¡Caminando es el tema que nos va a interpretar Luis Martín! Suelta, Luis Martín. Caminando. Yo quiero, tranquila, beber en tu arena. El jugo dorado de tus manjales, el brillo de luna con marco de estrellas, y la dulce calma de tus manjales. Mi alma de niño, conversa contigo. No sé qué coloquio, dale tres caminos, y los vamos juntos, caminando juntos, con el mismo aliento que los dan. Luis Martín Camps. El tema de Enrique Beltrame, Caminando. Y continuamos entonces con este primer nivel o primera categoría. Les decimos que hoy estamos obsequiando por gentileza de Alfajores Dadí a todos los niños participantes y a algunos de los presentes, también Alfajores Dadí. Y posteriormente a todos quienes participen hoy, una afiliación gratuita a Móvil Corp. Último participante de este primer nivel, es una dama, una pequeña dama, y su nombre, Eugenia Moreira. A ver, Eugenia Moreira. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, mirá qué sonriente, chiquita. Qué lindo, ¿vieron? Muy bien, Eugenia Moreira. Y nuevamente la pluma de Juana de Ibargurú. La señora Luna. Suerte. La señora Luna le pidió al naranjo. Un vestido verde y un melillo blanco. La señora Luna se quiere casar con un pajecito de la casa real. Duérmete, Natal, Chiquiraza, la boda. Peinada de moña y de traje de joya. En el momento, culminamos con los participantes del primer nivel o primera categoría, que son los más chiquitos, los que están en primero y en segundo año de la escuela, ¿verdad? Para el jurado, entonces, los participantes del primer nivel culminamos. Le recordamos que cuando finalice esta etapa selectiva, como lo hacemos habitualmente en la biblioteca municipal, va a haber un pequeño show. Claro, que hoy tenemos a muchos artistas locales, vamos a dar su nombre. También la actuación de Richard Turcati. Y que la cantina de la escuela está funcionando, ¿eh? Por favor. Chiquito, ¿sí es eso? Pensé que era un avión. No, porque claro. Bueno, vamos a un pequeño corte de estudios centrales y enseguida continuamos. Participantes. Razones ineludibles de orden laboral me impiden compartir con ustedes esta jornada en forma personal. Sí, lo haré a través del receptor. Y claro, está espiritualmente, estaré ahí. Y como una forma de estar más presentes, envierta esta imagen de mi barrio. Que disfruten de este programa. Felicitaciones a todos los gurises, los pequeños artistas protagonistas de estas fiestas tan nuestras y tan lindas. A todos entonces, el más fraterno abrazo. Lucía Rodríguez, integrante del jurado, maestra también, quien nos manda esta hermosa tarjeta. Vamos a aplaudirla. Porque se ha contado el resto, ¿verdad? Claro. Muchas gracias. Debo decirles que la primera semifinal será el sábado 27 en la Biblioteca Municipal Artigas. Y voy a dar la nómina de participantes en esa primera etapa semifinal. Fanny Gagnares, alumna de la escuela número 1. Aymarapa Ganday, escuela número 44. Ana Karina Silva Caballero, escuela 112. Elena Soraya Álvarez, escuela 7. Kelly Vidar, escuela 7. Miriam Pintos, escuela 44. Luciana Pacheco, escuela 7. César Marino García Montejo, escuela 3 de Villa Tranqueras. Karen Andrea Fernández Melo, escuela 112. María Betania La Rosa, escuela 144. Karen Leticia Piri Fernández, escuela 144. Ana Emilia Bene, escuela 44. Sergio Escobar, escuela 112. Y Carla Leticia Costa, escuela 144. Estos son los participantes de la primera etapa semifinal del próximo sábado 27 en la Biblioteca Municipal. Ya que el sábado 20 estaremos en la escuela número 124 de esta Villa Perqueras con una nueva etapa selectiva. Y ahora sí, los más grandecitos. El tercer nivel. Tercer nivel o tercera categoría. El aplauso para recibir a Luciana Pedroso. Luciana Pedroso. Luciana Pedroso. Le vas a arreglar el micrófono a ella. Luciana Pedroso nos va a interpretar de Julio Casal Árbol. 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 Yo ya sabía que eras hermano mío. Hacia los cielos vamos en claro florecer. Y tus ramas audaces hallaron el rocío en el cristal y el ángel luz de el amanecer. Árbol. Yo ya sabía que eras hermano mío. En ti hay amamentos más pájaros que hojas. Y eres en primavera mágico surtidor. Y en mí qué profusión de rosas blancas, rojas. Y qué acento en mi lírico manantial interior. Los dos brindamos árbol, sabia joven y nueva. Por nosotros, por un idéntico río de emoción. Y sabemos de las nieves de prueba. Aguardar libremente el calor de otros días. Hacia el azul, el mismo impulso azul nos lleva. Árbol. Yo ya sabía que eras hermano mío. Árbol, entonces, el tema de Julio Casal interpretaba a Luciana Pedroso. Bueno, continuamos con este tercer nivel o tercera categoría. Su nombre. Estefanía Bentaberri. El aplauso, el aplauso. A ver. Se están poniendo perezosos. ¿Eh? No se cansaron de aplaudir. Nada. Yo pienso que el espectáculo vale muchos aplausos más. Estefanía Bentaberri. ¿Cómo estás, Estefanía? Bien. Ah, me alegro mucho, ¿viste? Estefanía nos va a interpretar de Juan Burgi, el Zorzal. Su arte. El Zorzal. Con su bechera razada y su levita marrón. Con ese cuerpo robusto y ese aire del gran señor. Nadie la imaginaría tan delicado cantor. Muere el sol y junto a río da sus silbos el Zorzal. La tarde que se marchaba se volvió para escuchar. El agua que iba corriendo se detuvo hecho un cristal. El aire quedó despenso. La brisa sin respirar. Abrió una boca tamaña la luna sobre el Zorzal. Y con lágrimas de estrellas y el cielo rompió a llorar. Anochece y junto a río sigue cantando el Zorzal. Chapas selectivas del octavo Sartamen de Cantos Resistados. Hoy desde la escuela número 3 de Villa Tranqueras. Y el próximo sábado desde la escuela número 124 también de esta villa. Estamos con el tercer nivel o tercera categoría. Su nombre, para el aplauso generoso de todos ustedes, Leticia Fuente. Leticia Fuente. Aluna también de esta escuela número 3. Y qué hermoso el trabajo de todos estos maestros que han sacado tantos y tan buenos valores. Bueno Leticia, acá no nos dan el tema que vas a interpretar, pero tú lo sabes, ¿verdad? Sabes el nombre. Así que adelante. Recitaré de Elías Régules mi tapera. Mi tapera, entre los pastos tirada como una prenda perdida, en el silencio escondida como caricia robada, completamente rodeada por el cargo y la flechilla, que como larga golilla va bajando la heladera. Está una triste tapera descansando en la cuchilla. Allí, en ese solo fue, donde mi rancho se alzaba, donde contento jugaba, donde a vivir empecé, donde cantando exillé mil veces el pingo mío. En esas horas de frío en que la mañana llora cuando se moja la aurora con el vapor del rocío. Donde mi vida pasaba entre voces verdaderos, donde en los años primeros satisfechos retosaba. Donde el hongú conversaba con la carandria cantora, donde en noches seductoras cuido el sueño de mi cuna con un beso de la luna sobre el techo de Totora. Donde resurgen valientes mezcladas con los terrones, las rosadas ilusiones de mis horas inocentes. Donde delirios sonrientes brotar a mi yaresí, donde palpitarse en ti, llenas de afecto profundo, cosas chicas para el mundo pero grandes para mí. Donde el aire perfumado está de risas escrito y donde en cada pastito hay un recuerdo clavado. Tapera de mi pasado con colores de amapola, entusiasmada de árbola y que cada vez que la miro, dejo sobre ella un suspiro para que no esté tan sola. Gracias. Leticia Fuentes entonces era la alumna de esta escuela número 3 que nos traía el tema Mi Tapera. Continuamos con este tercer nivel o tercera categoría, recordándoles de este certamen que hace ocho años en forma ininterrumpida lo estamos llevando a cabo hace dos años con esta radio reconquista. Su nombre, Silvia María Almada y el aplauso fuerte de todos ustedes. Silvia María, ¿cómo estás? Bien, me alegro. Silvia María Almada nos va a interpretar de la poetisa de América, Juana de Barburó, por supuesto, La Higuera. Suerte. Recitaré de Juana de Barburó, La Higuera. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises. Yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hiciera árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brote lustrosos. En las primaveras todos ellos se cubren de flores. Y la pobre parece tan triste con sus gajos torcidos que nunca había apretado capullos. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando hacer dulce y alegre mi acento. Es la higuera, el más bello de los árboles todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda la nido en su alma sensible de árboles. Y tal vez a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo de fuente, hoy a mí me dijeron al gusto. Juana de Barburú o Juana de América era la pluma que nos dejaba este hermoso tema, la higuera e interpretaba.